Yo digo, ¿de dónde cultivarán este ocre? Miren todos los llaveros que están acá en esta tienda. Tienen su bananita. Y mira lo curioso, que estos son magnéticos. Se pegan aquí, miren. Todo estos son... Sí, como que fueran de reales, pero son de silicón, no sé qué material es. Algo curiosillos. Es una dona que... Pero todos estos son magnéticos. Se va a la hora de comerlos algo heladito, algo rico. ¿Qué quieres? Yo voy a la hora de comerlos, pero voy a la hora de comerlos. ¿Puedo ir a la hora de comerlos? No, no, no. Él te entendió que quieren dos escudos en esa copa. ¿Tú quieres dos? Sí. Pero la diferencia. ¿Puedo poner la escudo en la diferencia? Sí, sí, sí. Ok, yo voy a... Dos verdes ricotas. ¿Y qué otra vez? ¿Vanilla? ¿Vanilla? ¿Y qué vas a? ¿Jos tenemos? ¿No? ¿Tú has ratuscu? Sí. ¿Vanilla? ¿Vanilla? ¿Encantar de mario? No, 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 no. ¿Vanilla? ¿Era cosa? ¿No? ¿Vanilla? Thank you. How much? $7.50. We can tap on the light. To allow you a seat. Alright. Thank you. You want to have a Seymour? Alright. Let's go. we got ice cream let's have a sauce oh delicious so Fabe is good we got some excellent tours coming up we have a 30-minute trip here for only $20 we just want to do something short